Hola gente chicas de youtube, estamos acá en otro video y bueno, ya vamos a grabar la rosal y bueno, vamos a empezar por la rosal bueno bueno, vamos acá tengo la arena uno porque me lo descargué hace un rato bueno, yo antes iba a la arena 5 pero nada más que no me puedo descargar el cozo bueno, vamos a intentar ganar vamos a jugar 5 partidas y ya está toda la gema abriendo estos 2 clubes y bueno hay que onda hay que ganar en esto mira mira, ni siquiera hay jugos que ya me han destruido tío, no sé qué pasa tío Bueno, ahora me los voy a dejar ganar ¿Qué querés que diga? Ahora me voy a tener que dejar ganar Uy Ustedes dejenme a los compañeros Dejen like, dejen, suscríbanse Hagan todo lo posible Y activan su campanita Así no se pierde ninguno de nuestros contenidos Bueno, esto me da algo que voy a ganar Siempre ganando esto Otra torre Torre, 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 torre... Torre, 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 torre... Siempre hombre ¿Es tu siempre ganas esto? y bueno si el cofre está esperando que se desactiva este puto cofre tengo que borrar por esta carta quiero esta vamos a ver cuál es mi carta favorita vamos a ver quiero pasar mi carta así claro ni dos, ni dos, ni dos vamos a ver aquí la rosa pero no oh si bueno hola nadie lo aguanta Bueno Vamos a ver Bueno Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Bye, bye